Hace varios años, un poquito más de tres años, que tuviste una lesión en los ligamentos en el hombro. Me acuerdo que llegó en un momento bien crucial, bien importante en tu carrera. Y el tema de la rehabilitación fue un tema también único, como lo llevaste. Es que de inicio no tomé rehabilitación, que esto creo que ya es un consejo de inicio para todos, cuando les digan tomen la rehabilitación, háganla. Y no, no importa cuánto se lleven, si les dicen seis meses, un año, háganla. Me acuerdo, yo ya tenía un llamado para WWE y me ocurre, me pasa la lesión, ya cuando yo iba a ir a mis tryouts. ¿En dónde te pasa esta lesión? Me pasa en una función en Guadalajara. Yo ya venía arrastrando con esa lesión, de hecho, aquí en el programa hay varios videos donde yo estiraba el micrófono y se dislocaba el hombro. O sea, ya no había un soporte en esa articulación. Entonces, yo voy con el traumatólogo y me dice, ¿sabes qué? Eso es de cirugía ya. O sea, ya. Y le digo, ¿sabes qué? Espérame tantito porque tengo una gira en Japón. Déjamela hago y regreso y ya me opero. Así. Bueno, eso es bajo tu... Pero te infiltrabas, ¿cómo te peleabas? No, 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 no. Créeme que el luchador aprende a vivir con dolor. Hay muchos que traen dolor de ciática, cirugías de cuello, hombros, rodillas, tobillos, caderas y aprenden a vivir con el dolor. Porque ahorita con el... Bueno, ya digo, estando en WWE es algo completamente diferente donde ellos realmente te sacan, te sacan y te guardan hasta que tú estés al 100%. Pero cuando tú estás por fuera, es hazle como puedas para llevar la comida a tu casa. Igualito que en México, ¿no? Y viene esta gira de Japón. Yo regreso, me opero y yo ya sabía que yo tenía esas pruebas. Entonces, primer día después de cirugía, casi lo que quito cabestrillo y empiezo a querer moverlo. Cuando me habían dicho que era una semana sin moverlo. Y yo mismo empiezo a forzar y no a dejar que esa articulación se rehabilitara al 100% ni que sellara la cirugía, las anclas que me habían puesto. Porque eran ligamentos, tendones, desgarres musculares, el líquido sinovial estaba desparramado por toda la articulación. Fue todo. Entonces, yo voy a las pruebas y voy a las pruebas médicas. Y a mí me decían, levanta tu brazo y yo hacía esto. Mi brazo no se despegaba y yo hacía esto. Y me dice, no, así como te vamos a contratar. Y yo, y en ese entonces habíamos ido los dos, mi primo y yo. Entonces, jalan a mi primo. ¡Híjole! Y yo me quedo. Ahí es donde te pican el orgullo. No me pican el orgullo, pero sí era como una ilusión que nosotros queríamos entregarle a la familia de que los dos lo hicieron. Los dos lo lograron. Están poniendo en alto a la dinastía. Y yo me acuerdo haberle dicho a mi primo, adelante, es tu oportunidad, rómpela. Si yo no llego, a mí me tocará hacerla por mi parte. Pero tú hazlo allá. Ya estás en las grandes ligas. Ya no puedes hacer nada más en la lucha. Y ahí sientes como una cierta presión en querer acelerar la rehabilitación. Sí, porque el doctor me dice, bueno, no el que se encarga del talento, de la contratación del talento, me dice, te vamos a dar seis meses porque realmente estamos interesados en ti. Tienes seis meses para recuperarte, regresas, te volvemos a valorar, te volvemos a valorar. Si pasas el examen médico, estás contratado. Si no, aquí se acaba la relación entre, en ese entonces, Humberto Garza y WWE. Yo regreso, hice de todo. Acupuntura, ventosas, terapia china, terapia japonesa. Te lo juro, pero lo llegué a hacer. Una marre. Llegué y dije, alguien me está frenando, alguien está haciendo algo, ayúdame. Ayúdame, haz lo que tengas que hacer, te voy a dar lo que te tenga que dar, pero yo tenía que llegar ahí. O sea, ya era como un ego, era como, ándale, era como una obsesión, pero a la vez, pues iba a ser el logro más grande de mi carrera. Es como si a un jugador de americano le dijeras, oye, ¿quieres llegar al NFL? Claro, claro. Claro, claro, eso es lo máximo que puedo lograr. Entonces, empiezo a trabajar hasta dos, tres terapias diarias. Cuando me, cuando, si es el llamado, el doctor me dice, yo me acuerdo muy bien de ti, vamos a valorarte. Y te lo juro que yo estaba, antes de entrar con el doctor, haciendo estiramientos para que se calentara y moviéndolo. Y luego, y si me pide este movimiento y este. A ese momento, cuando pasan esos meses, si me llevas con el doctor que te iba a evaluar otra vez, ¿en qué porcentaje de rehabilitación estabas? ¿Estabas al 70, al 80, al 90? Había avanzado un 70. O sea, faltaba mucho todavía. Es que todavía no está al 100. Todavía tienes ahí... Y ya no va a quedar al 100. Claro. Fue una cirugía que, ignorantemente, yo no cuidé al 100%, entonces ya va a tener sus limitantes. Pero tu experiencia como luchador te permite adaptar ese tema a tu lucha, ¿no? No, no, no. Créeme que ya cuando estás caliente, ya no lo sigas. Pero cuando los movimientos que yo tengo limitados son movimientos que no se utilizan, como una rotación externa. Una rotación externa tú la haces fácilmente, con este hombro hasta ahí llega. Por decir, me afecta más para una rutina de gimnasio, donde yo me quiero poner la barra en el cuello y yo necesito utilizar la safety bar. Que es que aquí la agarras y aquí haces tus sentadillas. Tú no la puedes sostener aquí y menos porque la barra ya me está haciendo una presión. Entonces, aprendes a adaptar tu rutina, aprendes a adaptar tu estilo. Tus compañeros, perdón que te interrumpa, saben de tu lesión y te cuidan. Me imagino, estás en la WWE. Es el deber ser, me imagino. No lo notifico porque sé que no es algo que me ponga en riesgo. Yo sé más o menos también, ya conozco los estilos, conozco las personas y yo también voy cuidando. Y la ventaja es que, bueno, la desventaja en México es que en México se trabaja del lado derecho. Tú vas a Estados Unidos, en Estados Unidos se trabaja del lado izquierdo. Por las cámaras, ¿verdad? No, 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 no. Ese es su estilo. Ok. Su estilo es por el lado izquierdo. Todo, todo es por el lado izquierdo. México es por el lado derecho. ¿Cómo te costó la parra? Entonces hay muchos que dan ese salto y llegan allá y, ¿cómo le entro? Porque él, desde una guardia, que en el box tiene la guardia, la guardia normalmente estás así. Porque tú estás viendo que él también está entrando igual. Claro. Pero ahora yo estoy entrando así y ya estamos chocando. Entonces ya hay como un conflicto ahí desde... Y créeme que si tú quieres hacer una rodada, la haces con la mano derecha y es fácil. La haces con el lado izquierdo y ya no giras. No. Te vas de lado porque tu subconsciente, tu inconsciente te manda para otro lado. Te descontrola completamente el cuerpo. Entonces, la gran ventaja de tener un gran maestro, que en este caso fue mi tío Mario Segura, desde que nosotros pisamos por primera vez un ring, él nos dijo, los voy a enseñar del lado derecho y del lado izquierdo. Pero, ustedes van a saber trabajar a nivel mundial. Pura visión. Ustedes, sea en Japón, sea en Estados Unidos, sea en México, van a poder trabajar al 100% porque manejan los dos estilos.